Música 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 Ganan en esta reunión, ¿no? Decime. Sí, mucha alegría, después de 20 años reaparecimos acá, el caballo de Buta el amigo José se lo cuidamos, un buen potro importante andar debutando pues uno hace mucho sacrificio tuvo inconveniente en el viaje, se nos golpeó y al final llegó bien Viste que lo que empieza mal termina bien Sí, así es, allá estábamos nerviosos, hasta hoy Pero te veo emocionado como nunca Claro, y porque debutó, ganó y el amigo hace un año y medio no podía ganar José, me decía que hace un año y medio que no ganás, ¿es cierto? Sí, señor, sí Hace un año y medio que no no podíamos en una carrera y bueno, y ahora vinimos a ganar, tuvimos que hacer 330 kilómetros pero vinimos a ganar Pero escuchá, ¿cómo lo viste en el desarrollo? Bastante bien, la primera carrera que corre el caballo con nosotros y bastante bien Te felicitamos Gracias, Juan ¡Gracias, Juan!